Como algo, es lo divertido, el día que deje de divertirme haciendo música y tenga que hacer lo mismo, pues neta que hueva, lo dejo, y eso es lo que tratamos y fomentamos entre nosotros mismos, entonces de repente otros instrumentos, ¿por qué? porque tenemos ganas de tocar otros instrumentos, de volverte loco, de estar como chango toda la noche buscando sonido, entonces ese tipo de cosas son las que vas aprendiendo con los años, y creo que si en futura es donde hemos llegado a este diseño de sonido, cosa que antes no lo sabíamos hacer, son cosas que vas aprendiendo. Vas aprendiendo y obviamente vas puliendo los trabajos y vas dejando las cosas realmente como quieres, y falta mucho tal vez al disco que viene, no sabemos cómo va a sonar. Con tantos años que llevamos en esto, realmente ya conocíamos a casi toda la gente, sobre todo de televisión y de prensa y de algunas ciudades y demás, lo que sucede con esto obviamente es que se expande la ola, hay más fans, sí, muchos más fans, y empiezas a viajar más, empiezas a visitar ciudades que no podíamos ir antes, definitivamente era más complicado, pues porque no sonabas en radio, no sonabas en esto, se empiezan a abrir los tipos de ciudades que siempre es bienvenido y de lugares, creo que por ahí va la onda. Sí, yo creo que, como te platicamos, yo creo que fue todo como bien paulatino, y ahora, como dice él, la gente más nos conoce ni está en esa avenida.